Muy buenas gente, estamos de vuelta en Modern Warfare 3 y bueno, os traigo una nueva MOAB en el mapa de carbón Y bueno, últimamente estoy jugando bastante, bastante al Modern Warfare 3, muchísimo más que a los de Mascot y el Call of Duty 4 sobre todo No sé, porque Modern Warfare 3 es muchísimo más animado, muchísimo más activo y no sé, me gusta muchísimo más que todos los de Mascot, bueno, que el Call of Duty 4, ¿no? Pero es el que tiene la MOAB, porque los antiguos Call of Duty no la tienen, menos el Warfare 2, pero bueno, este me encanta jugarlo y siempre estoy jugando Y estoy yendo siempre a por MOAB para subiros al canal Y bueno, esto es una MOAB en 3 minutos con 20, si no me equivoco, no me matan, o sea, no me matan después de la MOAB Si me matan, como siempre, me matan siempre después de las MOABs, pero empezamos la partida y ya me saco la MOAB, no muero ni una vez Y la verdad es que es bastante, bastante sorprendente, nunca había sacado una MOAB así La primera que me saco sin morir al empezar la partida y me gustó bastante, como veis no me quedo en ninguna esquina Y controlo su spawn porque sabía que iban a salir por ahí y por otros lados Y la verdad es que estoy muy contento con esta MOAB, es para mí la mejor MOAB que me he sacado Y me he sacado, no me he sacado bastante, me he sacado apenas unas 8 MOABs o así Y para mí es la mejor Y bueno, en estos 3 minutitos que quedan nos vengo a comentar un par de cosas La primera es que muchísimas gracias, ya hemos llegado a los 3000 suscriptores Bueno, ahora mismo somos 3030 si no me equivoco Y todo esto se lo debo a vosotros, gracias por esos 3000 subs Y también gracias a un amigo muy grande que me ha ayudado bastante Bueno, a dos amigos que me han ayudado bastante a crecer en el canal Y bueno, ya somos 3000, espero seguir subiendo y espero seguir subiendo contenido bastante tiempo Y que sigáis valorándolo y que os siga gustando Y bueno, dicho esto, nada No sé si queda un día ya para que acabe el sorteo de los dos banners para vuestros canales Por si no lo sabéis, para los que no os habéis apuntado os podéis apuntar Os dejaré un link en la descripción para apuntarnos al sorteo Y para los que ya lo sabéis, no queda nada para que acabe el sorteo Se sortearán y se dirán los ganadores mediante un vídeo en el que se enseñarán Cómo salen los ganadores sin trampas ni nada Y nada, se usarán los dos banners para que los podáis disfrutar en vuestros canales Y bueno, también como sabéis hemos iniciado una nueva serie en el canal Que es 1 vs 1 de snipers en todos los Call of Duty de PC Y en PS4 el Ghost para elegir Y la verdad es que está gustando, está gustando Tiene su audiencia y os podéis apuntar si queréis para los que no lo sabéis Si tenéis los Call of Duty para PC os podéis apuntar Y jugar contra nosotros, contra Vito y contra mí en los Call of Duty a snipers Y bueno, no sé cuánto queda, no sé si ya se acaba esta MOAB Creo que llevo una racha de 16 por ahí O 17 No, creo que llevo racha de 20 y casi me matan varias veces Que me asusto bastante Pero bueno, supe controlar, supe controlarme, supe ir a por todas Y a la final me he salido en la MOAB bastante contento Y espero que os haya gustado esta MOAB también a vosotros Que para mí es la mejor que tengo en el canal Y la mejor que me he sacado en mi vida Y espero que la disfrutéis Como veis aquí casi me matan Y aquí queda ya la última baja Y bueno chicos, ya sabéis todo lo que os he comentado Espero que os haya gustado esta partidilla La MOAB no la tiro creo casi hasta el final de la partida Os dejaré ahora una parte en la que tiro a la MOAB También para que veáis eso porque no la tiro hasta el final Y espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, si os queréis apuntar al duelo de snipers Lo tenéis por ahí Al sorteo antes de Katabe también lo tenéis en la descripción Y 3000 gracias por los 3000 suscriptores Espero que sigamos creciendo Y esto ha sido un placer Nos vemos en el siguiente vídeo